El estado de La Colmena está a tan solo un paso de eliminar un tipo de cerveza que se vende dentro de las tiendas de conveniencia. La propuesta impulsada por el senador Jerry Stevenson, representante de Leighton, modificaría la ley actual que solo permite a este tipo de negocios vender cerveza con 4% de alcohol por volumen o 3.2% por peso. Esta moción viene a consecuencia de que otros estados han pasado legislación para retirar ese tipo de producto de sus establecimientos. Por lo cual, las compañías cerveceras ya dejarían de producir las bebidas con menos alcohol. A pesar de ser una propuesta bastante controversial, el proyecto ha tenido bastante apoyo, tanto dentro como fuera del Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias!